Si los problemas y los afanes de este mundo te perturban Si las riquezas y sus placeres son el motivo de tu preocupación Y piensas que Cristo solamente es tu prisión Si en el camino de Jesucristo te sientes confundido Llega la tristeza, llega la amargura, llega el dolor Estás decidido en volver a ese mundo A lo que antes fue y será tu perdición No desmayes un buen cristiano Mira a Cristo que está a tu lado No desmayes un buen cristiano Que solamente una prueba más No desmayes un buen cristiano Que solo falta una vuelta más No desmayes un buen cristiano Mira a Cristo que está a tu lado No desmayes un buen cristiano Si las riquezas y sus placeres son el motivo de tu preocupación Y piensas que Cristo solamente es tu prisión No desmayes un buen cristiano Mira a Cristo que está a tu lado Mira a Cristo que está a tu lado No desmayes un buen cristiano Que solamente una prueba más No desmayes un buen cristiano No desmayes un buen cristiano Que solamente una prueba más No desmayes un buen cristiano Mira a Cristo que está a tu lado Si yo comprendiera todos los misterios y secretos de la ciencia Y no tengo amor Y no tengo amor O si vos se llena Esa fe capaz de trasladar los montes Y en mí no hay amor Vengo yo a ser un metal que resuena Un plantillo que hace No y no hay nada más No y no hay nada más No y no hay nada más Si no hay amor El amor El amor No deja de ser El amor El amor Busca siempre el bien El amor El amor Dice la verdad El amor El amor No deja de ser El amor El amor Si yo comprendiera Todos los misterios y secretos de la ciencia Y no tengo amor Y no tengo amor El amor El amor El amor El amor No deja de ser El amor El amor El amor Busca siempre el bien El amor El amor Dice la verdad El amor El amor El amor El amor, el amor, el amor. Tú eres el castillo mío, la roca mía y el ador eterno. Tú eres mi gran creador, mi Padre eterno. Mi amigo eres tú, mi hermano eres tú, mi Padre y mi Dios eterno. En ti yo esperaré, en ti me rebocitaré, en ti yo cumple mi alma. Tú eres el castillo mío, la roca mía y el ador eterno. Tú eres mi gran creador, mi Padre eterno. Castillo mío eres tú, la roca de mi salvación. Castillo no me desampares, en ti yo esperaré, en ti me regocijaré, en ti yo cumple mi alma. Tú eres el castillo mío, la roca mía y el ador eterno. Castillo no me desampares, en ti yo esperaré, en ti me regocijaré, en ti me regocijaré. Mi Padre eterno, mi Padre eterno, mi amigo eres tú, mi amigo eres tú, mi hermano eres tú, mi padre y mi Dios eterno. Castillo no me desampares, en ti yo esperaré, en ti me regocijaré, en ti yo cumple mi alma. Castillo no me desampares, en ti yo desampares, en ti yo cumple mi alma. Que aquí con los ojos de los siervos miran al amado de sus señores Y como los ojos de la sierva al amado de su señora Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que allá Misericordia de nosotros Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que allá Misericordia de nosotros A ti que abritas en los cielos alce mis ojos, alce mis ojos Que aquí con los ojos de los siervos miran al amado de sus señores Y como los ojos de la sierva al amado de su señora Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que allá Misericordia de nosotros Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que allá Misericordia de nosotros Misericordia de nosotros Misericordia de nosotros Amén. 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 a mi Jesús cuando mis pasos quieran desviarse y mi amor por él quiera apagarse, clamaré, clamaré, clamaré en la alegría, clamaré en la prisión, clamaré en todo momento y mi Dios me escuchará, clamaré por las mañanas, pelearé con mi clamor, venceré porque Dios vive y jamás me dejará. Clamaré a mi Jesús cuando la enfermedad me atormente, en mi amor será mi valor, clamaré, 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 clamaré a mi Jesús para la salvación de un amigo, para dar fortaleza a mi hermano, clamaré, clamaré, clamaré en la alegría, clamaré en la prisión, clamaré en todo momento y mi Dios me escuchará, clamaré por las mañanas, pelearé con mi clamor, venceré porque Dios vive y jamás me dejará, clamaré en la alegría, clamaré en la alegría, clamaré en la prisión, clamaré en todo momento y mi Dios me escuchará. Música Tú nadie es como tú, magnífico en santidad, tú nadie es como tú, me adoso y bondadoso, eres mi Jesús. Jesús, Jesús, nunca me dejes, nunca me dejes, nunca me desampares, Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios y mi protector, tú nadie es como tú, magnífico en santidad, tú nadie es como tú, me adoso y bondadoso. Tú eres mi Dios y bondadoso, eres mi Jesús. Jesús, nunca me dejes, nunca me dejes, nunca me dejes, nunca me dejes. Nunca me dejes, 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 nunca me dejes. Tú eres mi Dios y mi protector, tú nadie es como tú, magnífico en santidad, tú nadie es como tú, magnífico en santidad. Te adoso y bondadoso, eres mi Jesús. 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 Quiero que seas tú en mi vida y en mi existir. Quiero que seas tú en mi vida y en mi existir. Quiero que seas tú en mi vida y en mi existir. Quiero que seas tú en mi vida y en mi existir. Solamente tú, Jesús, todo te doy, Señor Solamente a ti, mi Dios, lo malo que soy Solamente tú, Jesús, todo te doy, Señor Solamente a ti, mi Dios, lo malo que soy Quiero que seas tú, en mi vida, en mi existir Quiero que seas tú, el camino para seguir Quiero darte mi amor, todo mi corazón Quiero que seas tú, el camino para seguir Solamente tú, Jesús, todo te doy, Señor Solamente tú, Jesús, todo te doy, Señor Solamente a ti, mi Dios, lo malo que soy Cuán admirable amor, su libre don, el Dios creyó Que siento un pecador, un vil traidor, de su verdad A Jesucristo envió, en una cruz, por mí murió Por eso yo le alabo, y a su nombre lo lloró Su trono incomparable, el canto de los ángeles Dejó al rey de gloria, por redimirme a mí Por eso lo comprendo, lo inmenso de su amor ¿Por qué me ha matado, si soy un pecador? Oh, 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 oh Tus promesas son las que me ha dado, vivo en Jesús Lo que era que yo voy, ha prometido, me guardará Por eso yo le alabo y a su nombre doy lobo Su trono incomparable, el canto de los ángeles Dejó al Rey de Gloria por redimirme a mí Por eso no comprendo lo inmenso de su amor ¿Por qué me ha matado si soy un pecador? ¿Por qué me ha matado si soy un pecador? ¿Por qué me ha matado? Mirá cuán bueno y delicioso fue Habitarnos hermanos juntos Mirá cuán bueno y delicioso es Habitarnos hermanos juntos En unidad habitar en unidad La, 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 la En unidad habitar en unidad La, 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 la Mirá cuán bueno y delicioso es Habitarnos hermanos juntos Mirá cuán bueno y delicioso es Habitarnos hermanos juntos Mirá cuán bueno y delicioso es Mirá cuán bueno y delicioso es Habitarnos hermanos juntos Habitarnos hermanos juntos Mirá cuán bueno y delicioso es Habitarnos hermanos juntos Habitarnos hermanos juntos En unidad habitar en unidad La, 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 la ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!